Buenas tardes mi pano y mi gente, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, los encontramos nuevamente jugando en Paladins Strike Mi equipo está conformado por una Cassie, yo estaré jugando con Bok, Ash, un Maldamba, un Grok Y al equipo enemigo tenemos un Rukus, una Jinx, un Grok, un Bok también y un Androxus Este partido no tengo para nada muy buenas expectativas Estoy aprendiendo, por decirlo de alguna manera, a utilizar a flancos El flanco que más me divierte jugar es Eevee Pero flanco no juego demasiado, lo que juego más es soporte Y tanque porque es lo que más escasean las partidas Pero bueno, daño también lo he estado jugando, Cassie y Bonkin, de ahí no salgo de esos dos Más Cassie, porque no sé por qué manejo mejor a Cassie, aunque Bonkin es más fácil Pero bueno, estoy platicando básicamente con flancos, ya en el top semanal Ya hoy es domingo, así que el top semanal ya pasé, ya subiré a diamante Así que no tengo nada que regalar, a menos que perda demasiadas partidas Y tampoco es que voy a estar arriesgando tanto Que me preocupa que no hayan aparecido aquí Vamos a intentar molestar, investigar aquí La clave de este personaje es pegar cerca Si pego cerca, esto hace muchísimo daño Si molesto ahí al healer, no nos jode aquí el paciencia Ok Vamos a matarlo aquí, bien, perfecto Aquí, por aquí está la Jhin Bien, vale, perfecto Creo que el bug enemigo, creo que el bug de ellos está feca Bien, perfecto, lo matamos I can't believe this, yo no puedo creer esto Sí, creo que está feca Sí, creo que está feca Creo que está feca Me vamos a tener que reportar al Al bug No, 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 ahí está, ahí está jugando Uno feca y... ¿Y qué? No, no sé qué es lo otro que dijo No, no, no logré No, no entiendo A ver, capaz es una vaina sencilla de inglés Pero es que yo no sé inglés A ver, vamos a intentar Vamos a molestar aquí Bien Pasamos para acá Ok, me metí en un lugar donde no debería haber metido Y me fui, me fui, me fui, me fui a la vez Me fui a la vez, me fui a la vez, me fui a la vez Sí, me fui a la vez No, no, debía haber metido así No, no debía haber metido así Aunque bueno, tampoco va tan mal Ellos tienen dos soportes Tienen dos soportes Eso está... Preocupante Aunque bueno, si el bug de ellos no es bueno Tenemos oportunidad de ganar Porque ellos tienen mucho mejor equipo que el nuestro Así que... Eso A ver, vamos a quedarme aquí No voy a avanzar más Creo que está aquí a la derecha Está aquí en el busto de la derecha Está, la está molestando Para que venga la androx O sea, no podemos avanzar Él y yo no podemos avanzar Sí, o sea, no podemos avanzar Ok Me voy Que el bug de amigo me estaba jodiendo la paciencia Bien Bien, lo maté Bien, 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 perfecto Mientras más cerca pegue con bug Más daño voy a hacer Así de sencillo Esa es la mecánica del personaje O sea, pero ¿Te vas a tirar solamente a mí? O sea, explícame ¿Pero por qué te tiras solamente a mí? ¿Pero por qué? ¿Por qué se tiró solamente a mí el grog? ¿Me tiene molestia? A ver, estaban los dos ahí Pero es que yo Tampoco me podía tirar Bueno, no sé Yo también hice una fail ahí con Con el salto El salto no lo manipulo demasiado Como se pudieron haber dado cuenta También tengo muchos problemas a veces con las hitbox Cuando estoy caminando Pero bueno, poquito a poquito Lo que sí tengo es que Es subirme las runas Vamos a curar runas aquí Me curo Ok, los dos utilizamos la ulti No, no Don't touch me Déjame No Y me mató No Él tenía la cura Se curó Y yo no tenía la cura Y el boc Me doy cuenta que tiene Las runas más altas que yo Sí, porque tiene más vida Yo tengo vida a 3000 Y él tiene 4258 Y mire, yo tengo 3486 O sea, me saca demasiada diferencia De vida al boc enemigo Bueno Aquí está la Ok, la ultima al Dalma Un poco preocupante Ush, pero What? Me bajó toda la vida Ush, qué exageración La cantidad de daño A ver, no podemos avanzar Hacia lo loco Tampoco Porque ellos tienen Tienen más aguante Que nosotros Y es complicado Ok Ok, me preocupa Me preocupa Me preocupa Pero me preocupa Que O sea, no sé Siento que yo no hago daño O sea No sé Siento de verdad Que no hago daño Veo como Veo como El boc enemigo Mira, les quita de a mil Les quita de a mil A los de mi equipo Y Y no sé O sea, yo no hago daño O sea, qué exageración O sea, qué tan cerca Tengo que pegar para Bueno, ahí les quité dos mil Al clon Pero es que tampoco El clon aguanta demasiado Ahora ven acá Come here Ven, ven, ven Hay que ayudarle Hay que ayudarle Hay que ayudarle Hay que ayudarle Hay que ayudarla Wow No Bien, adiós Uno menos Perfecto Ya queda uno solo menos Así que solo queda esta gente Vamos a tirarnos acá Vamos a matarlo aquí Bien, bien, bien Ahí lo matamos Perfecto Entramos aquí ahora Y vamos a molestar al No No Matarlo allí Bien, bien, bien Matamos a este también Uh, me asusté Vi el grog y dije Nada, la verga Me reventó No sé por qué De repente pensé Eso si es un grog Bueno, lo hicimos bastante bien Al final para terminar Vamos recientemente Se nota demasiado la diferencia Que no sé Que no tengo runes Con este personaje Con los personajes Que los tengo más altos Son la Cassie El Monki Y Makoa Son los que los tengo más altos Aunque sin embargo Makoa ya he visto Que hasta con siete mil De vida Y bueno Yo aquí con No, no Adiós Adiós, adiós Que activó la ulti Y asquita demasiado Aunque me Oh, mira Me estoy dando cuenta Nosotros tenemos un mal dam O sea, nosotros también Tenemos más Ok, hay que tener cuidado Aquí Ok Vamos a activar aquí La ulti Para matarlo Bien, bien Matamos Paso por acá Vamos a matar aquí Al tipo este Bien, bien Perfecto Bueno, bueno Ahora Vamos a matar aquí A la Jin Ok A la Jin Vamos a quitarnos aquí Con el CDR Ok La estamos fallando un poco Un poco bastante A la Jin No, no, no Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Que el tipo este se pone fastidioso No, este tipo se pone demasiado fastidioso A la Jin Oh my god Oh my god Me metí en la boca al lobo Estoy en la boca al lobo Me voy, me fui Me fui, me fui Bien, bien Me pude ir Me fui, me fui Bien, vale Me pude escapar Bien, perfecto Ok, siento que pude haber hecho más Porque tenía la ulti Pero bueno Lo matamos Bien, vale Lo matamos Vale, perfecto Podemos matar al boca enemigo Bien, bien, bien No comenzamos muy bien Pero tampoco lo estamos haciendo tan mal aquí A ver, esta Jin está fastidiosa Bien, vale Matamos a la Jin Vale, qué buena No, no La cagué La cagué La cagué Sí, la cagué O sea, la cagué Era porque estaba el androxio Y estaba el croc ahí No porque me esperaba la ulti Ok No me esperaba para nada la ulti A ver, si seguimos así Podemos ganar Si seguimos así Podemos ganar Tenemos un 79% El rucos debería tener ulti Bueno, ahorita no Porque lo van a matar Pero debería tener ulti pronto Eso la cagaron Al meterse así de golpe A ver, vamos 92% 94 95 96 98 Vamos a matar aquí Espérate Ok, matamos aquí No, ya la partida es nuestra Nuestra Matamos Bien, perfecto Vamos a matar aquí a este androxio Bien, bien, bien Lo maté Bien, bien, bien A ver, este creo que está haciendo bastante tiempo Lo matamos No, no lo podemos matar nosotros Ya, la partida es nuestra GG GG GG, GG, GG Bien, GG Papá Capa Bueno, no comenzamos tan bien Pero considero que no terminamos tampoco tan mal Yo, ah, hice con antelación Que yo no era muy bueno con este personaje Bueno, para mi gente Aquí esta partida Espero les haya gustado Y sin embargo quedamos el segundo Espero les haya gustado Compártelo, dale like Si va Adiós Bien, gracias Bien, gracias